Yo lo había jugado, solamente que no era esto No era esta paja ¿Qué personajes tienes? O sea, Arru Al iniciar el videojuego Al iniciar el videojuego Te puedes elegir dos personajes, hermano Te puedes elegir dos personajes Y yo le dije, bueno, y porque el videojuego se está viendo así Con razón, hermano, joder Puta madre Joder, no se veía ni el videojuego completo, puta madre Comandre, no joda Bueno Al iniciar el videojuego Tenía dos personas El Warcraft Que era el tipo que yo jugué cuando lo jugué por primera vez Y este de aquí Elegí este y no joda Las misiones las puede pasar en grupo Hermano, estoy con... Yo no entiendo, hermano No entiendo que fue lo que elegí ahí Yo como que me habían creado otra cuenta Ahí está Es que aquí no me... Hermano, lo... Lo más... Lo más jodido Arru, lo más jodido ¿Sabes qué? Que no me dejas salirme del videojuego Mira, no hay opción para salirte Hermano, no te dejas salir, hermano Solamente por el ALF4 Mira, lo hay aquí B, salir Y no se sale del videojuego Y no se sale del videojuego Salir Salir pero el menú No te dejas salir del videojuego, hermano O este es el tutorial O no sé Mira, mira Aston ha jugado durante más de una hora Tomo un descanso Pero como me salgo del videojuego Si el videojuego tiene dos opciones Reanudar Y opciones No te puede salir el personaje, hermano Yo tengo ese juego Si quieres... Dale, podemos jugar, pues Pero como... Como me salgo... Como me creo otro personaje Como me salgo Esto es chino, hermano Esto es chino, mira No te dan ni la opción Para salirte del videojuego, hermano Esto es chino, hermano Lo que piensan es puro juega, juega, juega Buscar salir 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 Sa No me dejas ni inscribir, hermano El F4, el F4 Puta madre, tío Es que no te deja ni salite del videojuego, hermano Yo una vez lo jugué y no era así, hermano Tengo que creerme otro personaje por lo visto Se ha producido en el actualizar actualizar jugar pero dime una cosa ya tu jugaste eso lo que yo estaba jugando porque eso no es normal osea yo cuando lo jugaba no era así vamos a darle un segundo intento vale entonces estoy aquí uy no 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 mirame si me puedo creer otro personaje para ver esta escena esta escena ya la vi esta escena ya la vi si ya la vi si ya la vi esta escena ya la vi día por día año por año hasta que estes muerto dentro te sientes nada eres solo un prisionero tratando el sueño de alguien omitir omitir eso ya lo pasé hace rato otra vez otro personaje y mi personaje no me lo creo eliminó mi personaje hermano yo igual fue cuando lo jugué entraba en la sala del grupo para formear y tenia una nave y tenian que moro la cosa yo no entiendo esto ya yo lo hice y yo me creo en mi personaje ay no me jode entonces que fue lo que yo jugué hermano esta vega ya yo la pase no me jode no me jode no me jode ah es que si te sale del videojuego no se como que no se guardo la partida no me jode no me jode no me jode pero yo quiero jugar Warframe no esta mierda yo no entiendo esta paja man no entiendo aqui ya me metieron de nuevo en el videojuego este que yo no quiero jugar yo quiero jugar Warframe no esta verga blanco y negro aqui tengo que crear otra cuenta por lo visto aaaaaaaaaaaaaaay no se guarda hermano lo ya de F4 no se guardan no pero que creamos otra cuenta que si no voy a pase esta vega de nuevo Ya perdí una hora prácticamente sin la cena Ah, se ha pegado, hermano Wordfram, login, cugarradora, pc, correo electrónico Mmm, correo Soy mayor de 16 años A correo electrónico Guardar Voy a crear otra cuenta Porque yo no voy a pasar esa parte Es imposible existir Osea, para pasar esa parte tienes que ser un profesional en los videojuegos Y por primera vez que te pongan a hacer eso, no Ya me busco otro tipo de como sales de ahí No, no, es que no se puede salir de ahí No, es que es un nuevo DLC que pusieron hace poco Creo que metieron ayer y todavía supongo que nadie ha pasado esa parte Solamente los verdaderos coreanos chinos Siguen jugando Pasan esa parte Vale No, al parecer tiene que pasarlo Creo que si creas otra cuenta te pasará lo mismo Pero prueba Cuidado Ya me lo crees Al de F4, no jodas Vale Me creo que tengo que pasar esta parte imposible de pasar Tuve una hora y media ahí Encendiendo la luz y no se pasaba A mi me salían dos chulos Me parecía una de A la izquierda Y uno a la derecha Y yo elegía el de la derecha que era el más difícil Que se veía blanco y negro Vale, contraseña Contraseña Tu cuenta todavía no ha sido activada Ya la activo Ah, aquí estoy conectado con la otra cuenta aquí en el teléfono Que se va a tapar como Joder chico Hermano Salir Vinculada De canjear Salir Ahora si Confirmar Confirma que no eres un robot Tu cuenta ha sido activada Ok, ahora si Ok, ahora si Oye, por favor Juniper Listo, confirmar Creo que si creas otra cuenta pasara lo mismo en Youtube Deben haber... no, para que veamos tu autoridad Confirmar Acá, mira Esta es la parte Mira Una opción te espera Aquí te da Para seleccionar ¿Ves? Este... El Warframe Y en el otro lado... Y yo fui el que elegí este El de la derecha Que no lo había elegido Una paradoja Una paradoja Aparentemente Decide ahora Pero vea que en tiempo Ambos pasos convergen Y Su voz Que nadie Ha escuchado Especate Entonces la vieja esta me estaba diciendo Que elija, derecha, izquierda Y yo voy a elegir este el de la derecha Más fácil, este el difícil Bueno, pero la tipa dice que Después se Entonces el control no funciona Este el que voy a elegir Camino de Warframe Combate rápido, lleno de parkour Otra cosa, enemigo Mira, y el otro, mira el otro lo que tiene Y el otro tiene Que este fue el que elegí Voy a encontrar este cambio central en el combate Corpoca de alguna habilidad y precisión Este no voy a jugarlo Voy por el Este el de aquí Por Fran Este el que yo tenía antes Afirmar El que yo tenía antes No sé para qué metieron el otro personaje En serio Esta cinemática no la había visto No 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 pero tiene 4 capas hay que formearme pero todavía hay esperanza pero todavía hay esperanza el tenno monumentos de un antiguo guerrero la cárcel la cárcel Ese tiene que ser mi personaje Hey, tengo un perro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Desaparecieron Parecia un traer en una película Vale Derriba tus enemigos con fuerza magnética No, 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 no con bol para no ir con escalibur de nuevo tiene velocidad está guapo vamos con bol ay papá se prendió ese betas corren papu que llegó el patrón será que se escucha ahí el videojuego ya me, ya me recuerdo que había matado a este tío pero no me, uy no tiene culo chuma feo hermano